Una gran noticia se conoció en las últimas horas de este lunes cuando se informó que Mining Lunding y BHP se unen en forma conjunta, se asocian para adquirir Mina del Sol, la mina que está ubicada en el departamento de Iglesia en el límite con Chile. Esto es muy importante para la minería sanjuanina fundamentalmente porque es una alianza clave para las dos compañías, porque esto les va a permitir combinar los recursos, experiencias para el desarrollo de estos dos importantes proyectos en la Argentina, Filo del Sol y José María, que son muy prometedores en términos de recursos minerales. Bueno, José María está también ubicado en Iglesia, es decir, entonces que ahora con esta asociación del 100%, mitad y mitad, van a operar lo que le queda de vida a José María, que está todavía sin explotar, está en factibilidad, y la explotación de Filo del Sol. Esto es muy importante, lo que les decía, esta formación conjunta, porque les va a permitir optimizar costos, gestiones más eficientes de los recursos, además de fortalecer el posicionamiento de ambas compañías en el mercado global. Por ejemplo, José María, les decía, hoy actualmente tiene el ingreso hacia la mina por la provincia de La Rioja, por un camino que ingresa por la zona de Guandacol. Lo que se proyecta es hacer un camino íntegramente por la provincia de San Juan, para no pagar regalías a la provincia de La Rioja, y esto, solamente la construcción del camino, va a necesitar de unos 1.200 empleados, para que vean ustedes la importancia de todo esto. Bueno, la asociación de estas dos empresas, Lundin Mining y BHP, es una jugada realmente estratégica que promete grandes cambios en la industria minera. Por ejemplo, BHP es uno de los grandes actores mundiales en el mundo, porque opera en 25 países, y actualmente cuenta con unos 40.000 trabajadores diseminados por todo el mundo.